Música Tú me imaginas si la libertad no tienes sentido si a mi lado no estás Música Cuántos años son, a la tarde están, echar en el menos el calor de los pies Música 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 Su emoción a vos, mi voz a vos, ya se aguarda el polvo dentro del corazón. Llamaré mis manos, todo lo vivido, ya hemos vivido su palabra en tu corazón.